En primer lugar, quiero agradecer a todas las autoridades presentes, autoridades políticas, nuestro señor Intendente, concejales, director de la Academia, presidente del Consejo Nacional, jefes, jefes regionales, jefes provinciales, representantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Electoral, especialmente quiero mencionarlos por un convenio que tenemos como institución desde el año 2018, un convenio bilateral con esta Casa de Estudios, donde los bomberos de San Carlos pueden capacitarse becados en la carrera de técnicos de emergencia prehospitalaria, rescate y trauma, y digo bilateral porque también todos los estudiantes de esa carrera concurren a nuestra institución a realizar sus pasantías, haciendo las prácticas que competen a la misma. Agradecer a todos, a todas las instituciones, a toda la comunidad general que siempre nos apoya en todo lo que hacemos. Hoy es un día muy importante para la ley institucional de bomberos de San Carlos y también en lo personal, puesto que si bien hace ya unos meses que estoy desempeñando la función de jefe de manera interina, hoy se formaliza la misma. Es para mí un gran orgullo de ser parte de más de la mitad de la historia de nuestra querida segunda casa, el cuartel. Por tal motivo quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han sido parte de mi vida, compañeros, camaradas, amigos, colaboradores, durante tantos años. Hoy algunos ya no están entre nosotros físicamente, pero siempre en nuestra memoria habrá lugar para recordarlos con cariño. Otros por distintas circunstancias de la vida no forman ya parte de la institución, pero sin duda todos ellos han dejado muchas enseñanzas, gratas experiencias y el apoyo incondicional en los momentos difíciles. Especialmente a quienes siempre han dado lugar para desarrollar mi crecer dentro de la institución y estoy hablando de Daniel Iglesias, Horacio Crespi, Daniel Iglesias, no puedo nombrarlos a todos. A todos, todos son importantes para mí y para la vida institucional. Es un gran desafío y responsabilidad conducir las filas de cuerpo activo, pero estoy seguro de mis convicciones y convencido de que tenemos un gran equipo y que trabajando codo a codo lograremos los objetivos que nos propongamos.